Yo tengo un loro que es chimuelo y medio menso Le falta un ojo pa' acabarla de amolar Cuando pasaba la monjita de un convento Las empezó a llamar Vengan todita, pasen adentro No sean malita, les va a gustar A mí me dicen el loro menso Que no hay peligro y no puedo pellizcar Ay, yo tengo un ojo pero vivo muy contento No tengo dientes pero puedo masticar Lo que no aguanto es que me digan que soy menso Arrimense y verá ¡Epa! ¡Yay, ay! ¡Epa! Yo tengo un loro que es chimuelo y medio menso Le falta un ojo pa' acabarla de amolar Cuando pasaban la monjita de un convento Las empezó a llamar Vengan todita, pasen adentro No sean malita, les va a gustar A mí me dicen el loro menso Que no hay peligro y no puedo pellizcar Ay, yo tengo un ojo pero vivo muy contento No tengo dientes pero puedo masticar Lo que no aguanto es que me digan que soy menso Arrimense y verá ¡Ey! ¡Ajá! ¡A gozar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Epa! ¡Ey! Yo tengo un loro que es chimuelo y medio menso Le falta un ojo pa' acabarla de amolar Cuando pasaban la monjita de un convento Las empezó a llamar Vengan todita, pasen adentro No sean malita, les va a gustar A mí me dicen el loro menso Que no hay peligro y no puedo pellizcar Ay, yo tengo un ojo pero vivo muy contento No tengo dientes pero puedo masticar Lo que no aguanto es que me digan que soy menso Arrimense y verá